Y antes de comenzar quería decirles que este es como que dos vídeos en uno O sea, tenemos las dos grandes partidas que nos aventamos yo y mi equipo que nos hacemos llamar el equipo KUN Y la otra partida que es jugando con la voz de ardilla También quiero decir que este vídeo he sacado del stream de nuestro amigo Tequio18 Así que si la calidad la ven un poco mal es por eso Bueno, disfruten mucho el vídeo Es hora Yo y los mamones, dí like ¿Qué haces, brother? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Estas son las papu mañanitas Y al día que tú naciste Nacieron los insano Los insano, qué pedo, brother Es como... En el presentimiento de que algo va a pasar ¡Ahora llegó el sexo! Ahora llegó el sexo, cunchi Yo creo que así... El presentimiento no era de nada Comigo, comigo, comigo Está dentro de la casa, está dentro de la casa ¡Hola! Huesito de que hay que romper ¡Ah, hijo de puta, me puso el coso! Tienes la salida follada ¡Oye, el cañón! ¡Oye, el cañón! Yaya Hola, hijo de puta, prepárate para la ciberpollada, te voy a meter mi... Por el... Desinformación que me llevo No, que porco Deposita mi vez de peco, chetumare Entrega por el poro No Oh no, pero Anda el chisofénico, el pobre germán Gracias, Julio, así con lo de Germán y así yo reaccionaré Homie Y que nunca venga, que nunca venga Oh no, una fuerza Aquí yo viendo cómo me ves a muchachota La hembra piensa, joder tío Ese puto, no me ha estáis roqueando A la ñua tía Se pegaron bien, cabrón Patas, patas, patas Acá ha comido, comido, comido Salud No mames, bro, me estás dando la gaza Bien feo Una llama, vamos a matarla La llama, que llama Que ha quedado, que ha quedado Mató Ay, cabrón, mira lo que tenía Ala Venga con papá No mames, ahí siente conmigo Ya se fueron, es que estaban volando, pero no sé si Bajaron siempre Ah, ya lo di Hola, hijo de puta Prepárate para mi salida fullada Ay, lo mames Ay, wey, casi me matan Ah, aquí está el otro Hay que mata al bot Hay como cincuenta conmigo, wey Hay gente acá Si, si, yo lo sé Vámonos, vámonos, que mierda Sexo Solo flow Conmigo que le pegué Quiero, 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 quiero Voy, 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 voy Con permiso, me llevo la corona Ay, cóntale Era de corona Ah, cierto que tenía corona Ya te revivo, ya te revivo, ya te revivo Ay, cómelo Ya, la Tú eres puro culo, así que no me vuelvas a hablar en ese tono, de piel Ya, esquizofrenia, nunca para, ¿verdad? ¿Qué pasó? Otro regalo, otro regalo Oh, hijo de su madre, déjame verlo No, mames Hijo de puta de madre Tu puta madre Otro regalo No mames, yo que te dije de regalarme cosas Cosas, cosas, cosas My honesty reaction al tal papeada Au, ¿quién me tiró al polo? Pfff, no, alguien se tiró un pedo Mmm, delicioso Mmm, como el, 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 el pibe ese Mmm Allá voy, yo voy Ya no Ay, me querías matar todavía Ya ves que ¿Me mató? No te mato, hermano F*** yo mames ¿Qué haces? Ay No, no sé, me escucharon No, no se cogieron el furro Baje a uno, baje a uno Acá, 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 atrás, atrás, atrás Baje uno A un toque, a un toque A un toque, a un toque A un toque, a un toque Fue mi pene Fuera Joder, me está levantando un furro No, chica, no, chica Chupame entonces Chupame, chica, grate esto No, te vas a morir, wey Guárdenme algo ¿Qué más va? ¿Qué más va? No, 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 no Acá hay gente, acá hay gente Sí, ahí viene un squad completo acá Ahí viene un squad completo Están persiguiendo al auto ese Vámonos, 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 vámonos Ah, sí, mira, se murieron, acá están Oh, s*** No, la tuya se persiguió No, la tuya se consigue 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 Me morí de caída por la salida El pendejo El pendejo El pendejo El pendejo No, yo me voy a la mierda, bro Acá, 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 acá Se está curando, se está curando Muerto Muerto Quiero un squad completo, boludo Quiero un squad completo Ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado Están en los monolitos Eh, ahí atrás de la roca esa Se lo bajó a todos Acá, 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 acá Come acá No, no, no Don' Comió, comió, comió Comió Ya, yo que me voy No Comió Acá, acá, ah, okey, la del agua ya lo vi VJVVVVVVVVVVVV ¡Aquí está el agua! ¡Buenas! ¿Puedes bailar? ¡Ni modo de bailar! ¡Aquí está el corona! No puede bailar porque está en el agua. Alvin, Alvin... ¡Alguno de los albichos! ¡Al Pepe! ¡Al Pepe! ¿Pero si habla o no habla? No sé si habla, pero si no habla está todavía bien. Pues claro que yo hablo, es que yo no soy mudo en esta estadía. ¡Ah, ya, ya! ¡Es JH, wey! ¡Madre de JH! ¡Como dijo Arvin, tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Hay que ganarlo, wey! ¡Hay que ganarlo! Mira, me hagan perder la corona. Mucho me gustó. Usted no diga mamada, usted. ¿Qué fue eso? ¿Qué quiere decir? ¡Ven! ¡Ven! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abueno! ¿Qué pedo? ¿Cómo iba por nuestro trajeto, wey? ¡No se, mamón! ¡Apúntale bien! ¡El Peca está en problemas! ¡Apúntale! ¡Andale! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! Pobre Alvin, casi gano otra partida de nuevo No, me estás punando Aguanta Flowey, no se atacoche tu madre Se va a morir como un verdadero hombre No, se va a morir Se murió como todo pendejo Se murió como buen pendejo Otro Es que quería alcanzar a Diana, quería alcanzar a Diana y casi le alcanzo Venga, dos de vida, dos de vida Ahí se lo tomo por ti Le quité 110 en azul y 112 en blanco y no se murió Ya está, ahora sí se murió Ha vuelto de la vida Hay un pendejo amigo Acá tengo otro pendejo Se van por hacernos esperar Acá yo no Yo no tengo valores de correr así que para algo No, 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 no Ay, me han matado Uy, ya fue, ya fue Ya, valí, verga Chupala No, 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 no Se están viendo, dos están viendo Ya se fue Cuánto quita, quita uno Así que para mí no, así que para mí no soy No quita mucho, verdad, igual tengo esto ahí No, no, quita, quita uno, quita uno No jodas No creo que me maten, no creo que me maten, no creo que me maten Pero quita 10 No creo que me maten Quita 10 Me van a matar Ah, mi gato está llorando Puta madre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, 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 no Lo miento, ahora está chiquito Ah, te quieres salir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, chucha Me saco a todos Me parece que están allá eh Le estudié con él también con la eltomoda ay la mierda A ver troncaso, troncaso, troncaso troncaso Le pego l'troension desaparece los voy a follar pero no el auto bien dos conmigo 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 conmigo